Bueno, institucionalmente representamos a Capip, pero está todo el pabellón argentino, donde ayer se dio la inauguración con todas las autoridades, principalmente con el embajador argentino en España, con todas las empresas que están dentro de Capip y también muchas independientes, y sobre todo con la expectativa comercial, porque no deja de ser una feria comercial, institucional, donde también se terminan de consolidar algunos compromisos comerciales, pero también tiene que ver con consolidar muchos clientes que vienen hace tiempo, sobre todo en esta coyuntura tan compleja, sobre todo en un país con varias cuestiones que están de alguna forma saliendo de cierta regulación. Las rondas de negocios son preprogramadas, donde obviamente es un momento de encontrarse cara a cara, de también dar ciertos acuerdos previos o en la previa a la temporada provincial de aguas jurisdiccionales de nuestra provincia, donde también está la expectativa, según el plan de negocios que tenga cada empresa, de cómo salir a cumplir con esos compromisos, de también de cómo llevarse a cabo todos sus costos a partir de esos requerimientos que tienen directamente los compradores, pero también viendo cuándo de alguna forma van a ser ciertas decisiones de la política pesquera de Chubut, de la Argentina, pero que también tienen que ver con acuerdos o preacuerdos que la provincia ha manifestado a partir de cuestiones sindicales. Obviamente, mientras esas cuestiones estén cerradas, dan certezas, obviamente, para cerrar compromisos comerciales y a partir de ahí asumir estos requerimientos de cada consumidor, de cada cliente, en cada punto del mundo.